La más grande unidad de los pueblos. Es el momento de la gran convocatoria de su secretario y de quienes estamos involucrados al terminar con esta pandemia. En eso nos hemos jugado. Y desde acá quiero agradecer a mi gabinete. Quiero agradecer a los gobernadores regionales, a los alcaldes, a todo entero del país.